¿Cómo hizo el PRI? Fue cambiar a su interior. Ese cambio no lo asimiló, no lo entendió, porque el poder era hegemónico. Era hegemónico y al principio, aún con los primeros chispazos del sistema democrático nacional, no habían salidas. Entonces los contendientes en un proceso tenían por fuerza, porque no había de otra, como decimos, tenían por fuerza que acercarse al ungido, al candidato que iba a llevar la bandera del partido a las elecciones, para seguir participando. No había otro camino que seguir. Sí habían partidos, pero eran, vamos a decir, pinceladas de partidos. Todavía no se formalizaba la estructura de muchos partidos. Tal vez el PAN sí ya tenía una cierta estructura, pero no era determinante de nada. Entonces, si alguien se salía del PRI, ¿a dónde iba? No tenía dónde ir. A menos de que lo mandaran. Porque ese sí ocurre se ha usado. También ocurría. Bueno, tú, sacrificado, pero vas y para allá. Y eso vas a ver que no está mal, ¿no? Sí, pero no existía prácticamente, a menos que lo mandaran, como tú bien dices, no existía. Ah, no, ok, me voy para otro lado, ¿no? No había lugar a la desobediencia, a la desobediencia política, porque el desobediente se iba a su tumba, políticamente hablando. Si no era en el PRI, no era en ninguna parte. Gracias por ver el video.